María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi fogo, qué hermoso sueño soy yo. María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi fogo, qué hermoso sueño soy yo. María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi fogo, qué hermoso sueño soy yo. María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi fogo, qué hermoso sueño soy yo. Yo soy venero, señor, traigo un payasón de miel y un ramillete de trinos en los motes, el motés. Yo me llamo Juan Silencio, soy hachero niño Dios, y he hecho un recuña y quebracho y un caballito de sol. María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi fogo, qué hermoso sueño soy yo. Yo soy venero, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi fogo, qué hermoso sueño soy yo.